buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en cinco minutos nadie dijo que este trabajo fuera a ser fácil tampoco dijeron que fuera a ser tan difícil hoy encontrada en una mercería tenemos los odiosos 8 film dirigido por Quentin Tarantino y protagonizada por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leitch, Walton Goggins, Tim Rudd, Damian Vichir y Michael Madsen entre algunos otros con una duración de 167 minutos del género western intriga y thriller fue estrenada en el 2015. Wyoming alrededor de 1875 el mayor marqués Warren es un cazarrecompensas cuyo progreso se ha detenido por las condiciones de una gran tormenta de nieve él se encuentra con otro cazarrecompensas llamado John Ruth que viaja en un Uber tirado por caballos bueno en realidad es una diligencia lleva con él a una criminal que ha capturado llamada Daisy Domergue para que la cuelguen la primera mitad no tiene ninguna prisa incluso parece una prueba de paciencia y la verdad estaban acabando con la mía su viaje está lleno de conversaciones sobre filetes una carta de Abraham Lincoln y reminiscencias de la guerra civil pero hay poco en el camino de incidentes convincentes al descubrir que Ruth se dirige en la misma dirección que él Warren le pregunta a Ruth si puede colocar a sus fugitivos capturados en la parte superior de la diligencia para recoger su recompensa en red rock en el camino también se encuentran con el nuevo sheriff de red rock Chris Mannix antes de llegar a red rock se detienen en la mercería de minis cuando llegamos a la parada de la mercería de minis y nos encontramos con la segunda mitad de la película que está siendo patrocinada por una variedad de personajes que incluyen Osvaldo Mowbray el verdugo Joe Geish el vaquero Sandy Smithers el general y Bob el mexicano se lo está imaginando tiene sitio para uno más no me entusiasma compartir diligencia un tipo confiado no mucho el grupo de extraños se encuentran varados en la mercería durante la gran tormenta de nieve pero el café pésimo y las charlas incómodas son sólo el comienzo de sus problemas hay pistas de que uno o más de ellos pueden estar tramando algo atroz y así comienza la larga y dura noche en la que nadie está a salvo esta película está impregnada de elementos que podríamos llamar socialmente tabús o crudos tenemos el racismo la misoginia la tortura el comportamiento antisocial el comportamiento psicótico y un gran etcétera ahora ya entiendo por qué se llaman acertadamente los odiosos 8 estas personas son malvadas o egoístas en el mejor de los casos y sin respeto por la vida a este film con tres horas de visión le falta algo de profundidad de los personajes nunca se desarrollan del todo no podrías relacionarte con ninguno de ellos de ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es así quién es hay que decir que los odiosos 8 es una mezcla entre reservar dogs y django una mezcla bastante explosiva a partir de la primera mitad de la misma hay mucha gente que dice que la primera parte es muy tediosa y podría llegar a serlo sí pero el diálogo que pasa durante la primera mitad en la diligencia es brutal las conversaciones entre ruth warren chris y daisy el vaivén de conversaciones entre ellos podría ser conversaciones sin más pero no son muy sutiles al más puro estilo tarantinesco de acuerdo señores escuchen voy a llevar a esta mujer a que la orquen la recompensa es de 10.000 dólares este dinero es mío muchachos qué interesante sí cree que estoy conchabado con ese hombre o con ella ese es el problema el diálogo en la película es maravilloso con las clásicas conversaciones de tarantino entre personajes los personajes bien establecidos bromean sobre asuntos que nos dan contexto sobre quiénes son y cuáles son esas diferencias las que aumentan la tensión a lo largo de la película de los ocho odiosos los más destacados son samuel de jackson walton goggins y tim ruth jackson entrega las líneas de tarantino con la misma energía que lo hizo en 1994 con full fiction walton goggins está teniendo una explosión absoluta como chris manix y termina siendo el personaje más agradable al final de la película es divertido e imbécil pero aún tienes la sensación de que estará tratando de probarse a sí mismo desde la sombra de su padre uno de ellos matará a todos los aquí presentes así se habla vayamos más despacio mucho más despacio tim ruth ofrece un brillante monólogo en la mitad del film eso no quiere decir que el resto de los ocho salen enlaces débiles no bichis por ejemplo probablemente tenga menos que hacer pero es más de lo que esperaba jern es muy bueno y tiene una conversación con jackson que es bestial la actuación de madsen es como la de siempre es sólida y jennifer light es excelente cuando se le permite sobresalir la mayor parte de su actuación son inyecciones de reacción a la sangre que se le arroja en la cara la pobre en este film las pasó canutas cuando llegue el infierno diga que lo envía de isi mi valoración de los odiosos 8 es de un 7 y medio sobre 10 la actuación de jennifer jason leite en particular es espectacular no es de extrañar que haya terminado con una nominación al oscar por su actuación a samuel jackson a veces se entusiasma con sus discursos grandiosos pero claro pero es bastante reconocido por aquellos en muchas de sus películas es fantástico ver a car russell en un tipo diferente de actuación donde la audiencia pues vaya no lo abraza y si te ofenden los tipos que golpean a las mujeres los hombres que practican sexo oral forzado y las personas inocentes que son asesinadas entonces te sorprenderán varios aspectos de la historia si no veis los odiosos 8 os perderéis una película intrigante aunque un poco serpenteante nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado